El Partido Popular pone el foco en el casco histórico alcalaino y pide al Ayuntamiento que active el PEPRI, el Plan de Reforma Interior del Casco Histórico, para frenar su deterioro. ¿Qué problemas tenemos en el casco histórico y qué es lo que se pretende solucionar con esta iniciativa que presentamos al Pleno del Ayuntamiento? Como todos saben, el casco histórico de Alcalá no pasa por sus mejores momentos, vive una auténtica situación de declive, de abandono. Podríamos pormenorizar en tres aspectos claves. Por un lado, el declive desde el punto de vista económico, con el continuo cierre de locales comerciales, tan solo hay que ver el llanillo, como conforme nos acercamos hacia Consolación, hacia la Tejuela. Los locales comerciales van aumentando en cuanto a su cierre. Por otro lado, tenemos un declive urbanístico que también se observa en todos los decretos que nos remiten desde el Ayuntamiento, las declaraciones de ruinas inminentes o ruinas forzosas que muchos propietarios solicitan. Solo en la calle Real teníamos conocimiento hace ya algún tiempo de que había cerca de 40 inmuebles que se ponían a la venta y eso viene a decir bastante bien y bastante a las claras que se está abandonando el casco histórico. Lógicamente, hay un tercer declive asociado al otro dos, como es el declive demográfico. Cada vez son menos las personas que viven el casco histórico. ¿Por qué ocurre esto ahí? Bueno, pues ocurre ante todo por una dejadez, porque han pasado muchísimos años los que el equipo de gobierno socialista, pues prácticamente se ha lavado las manos con el casco histórico, no ha querido hacer nada. Lo único que ha hecho ha sido un lavado de cara, pero en cuanto a la prestación de servicios no ha hecho absolutamente nada. Servicios como, por ejemplo, el aparcamiento. Seguimos con una carencia absoluta de aparcamiento y aquí recuerdo que en el último debate de presupuestos este grupo solicitaba que el solar de la Casa Grande, de la calle Real, se destinase a la construcción de un aparcamiento. Falta de servicios públicos. Aquí recuerdo que son ya muchos los años los que el equipo de gobierno socialista viene prometiendo ese colegio para la zona norte o para el casco histórico. Falta de zonas verdes, falta de comercio, lógicamente un lugar poco apetecible para poder residir. A estos problemas sumamos el problema burocrático, y este es el que refiere más estrictamente la moción que presentamos, porque nuestro casco histórico está declarado conjunto histórico-artístico desde el año 1967, y a través de la ley de patrimonio del año 1985, la ley nacional, como la ley autonómica del año 2007, establece que los conjuntos históricos-artísticos, todo el planamiento y el ordenamiento de esos conjuntos será supervisado por la Junta de Andalucía, en concreto por la Consejería de Cultura. Esto hace que cada vez que un alcalaino solicite una licencia de obra para cometer cualquier tipo de reforma, ya sea la construcción de un edificio, la reforma de una fachada, la sustitución de un tejado, la apertura de una cochera, todas esas obras, por el hecho de estar en el casco histórico que está protegido, automáticamente la ley dice que tiene que ser la Consejería de Cultura la que examine, la que tramite y la que conceda esa licencia de obra. En la práctica esto supone que cada vez que un vecino de Alcalá solicita una licencia de obras para cualquiera de los casos que les he comentado, pues esta licencia de obras tarda más de un año en llegar. El plan, que recoge unas 80 medidas de distinto calado para revitalizar el casco histórico, se impulsó con el Gobierno de Elena Víboras en 2008, pero se frenó en 2011. Nos hacemos varias preguntas. En primer lugar, como he dicho, es por qué esto se ha detenido. No sabemos por qué. En segundo lugar, creemos que se ha hecho una mala gestión del dinero público porque se han gastado 50.000 euros en elaborar un plan de protección urbanístico que no sabemos si sirve, si se puede continuar, si hay que hacerlo de nuevo. Evidentemente tendrá un coste asociado, añadido a lo que ya en su día se gastó el equipo de Gobierno del PSOE. A esos 50.000 euros, según el PP, habría que sumar otros 50.000 que el Ayuntamiento se comprometió a pagar a los arquitectos contratados una vez aprobado el PEPRI. Un plan, apuntan los populares, que Jaén, Úbeda o Baeza aprobaron hace casi 30 años y que en Alcalá no puede demorarse más. Un plan, apuntan los populares, que Jaén, Úbeda o Baeza perfecto. ¡Suscríbete al canal!